Unas que se vengan alcanza y no verán Que lo que yo crezco es algo en condición Y los que están afuera, venganse Un mundo enamorado Aquí adentro están bailes Entre historias que nunca tienen igual Que se crezca dentro de mis recuerdos Corazón que se vengan alcanza y no verán Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más que tú No aprendí a dar nada a mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón La historia de dolor Como que no estaba así Y si de casualidad Mereció el andudo fuerte Porque yo te quiero a ti Oye, Mujerita de San José Loma ¡Vamos! ¡Vamos! y y y y y y